La evolución de los métodos de medición de glucosa Los sistemas de monitoreo de glucosa juegan un papel muy importante en el manejo de síntomas relacionados a las variaciones de los niveles de glucosa. Revisemos su evolución. Los egipcios fueron los primeros en hacer mención de la presencia de glucosa en la orina. Un médico griego descubrió una condición médica con síntomas como sed constante, pérdida de peso y excesiva orina. Fue hasta principios del siglo XIX que se identificó la presencia de glucosa en la orina. Y fue en 1838 que se logró aislar la glucosa en una muestra de sangre venosa. A partir de entonces, se desarrollaron métodos para identificar la glucosa en la orina a través de reactivos que cambian de color si la glucosa estaba presente. Los reactivos de la medición de glucosa en la orina fueron el pilar del monitoreo de glucosa por más de 50 años. Las pruebas en orina no eran tan específicas, ya que factores como la ingesta de líquidos o la concentración de la orina podrían afectar los resultados. Por lo que se requería buscar un método preciso de la cuantificación de la glucosa. El desarrollo de los métodos de laboratorio para cuantificar la glucosa en sangre venosa fue durante muchos años la única forma de conocer los niveles de glucosa. Inicia la medición de glucosa en sangre capilar, convirtiéndose en la opción más viable por su fácil recolección con un pinchazo en la punta del dedo, reflejando la glucosa en tiras reactivas. En los 70, se desarrolla el primer medidor de glucosa portátil y se introduce la hemoglobina glicosilada como medida de control. En los 80, hubo una rápida evolución de los medidores. Se volvieron más fáciles de usar, de menor tamaño y con más funciones. Las tiras reactivas evolucionaron también para utilizar un menor volumen de sangre. Desde los años 90, se comenzó a desarrollar el monitoreo continuo de glucosa, el cual mide los niveles de glucosa en el líquido intersticial con sensores subcutáneos. Surge una nueva categoría en la medición continua de glucosa, el sistema FLAS de monitoreo de glucosa. Los estudios han demostrado su utilidad para mejorar el manejo de los niveles de glucosa en sus usuarios. Como podemos notar, ha habido grandes avances en el monitoreo de glucosa. El monitoreo en glucosa comenzó en la orina hace más de 100 años. Después de esto, por casi 50 años se utilizó la medición de glucosa en sangre. Ahora, estamos entrando a una era de monitoreo a través de líquido intersticial. Estos grandes avances tecnológicos permiten mejorar el monitoreo de los niveles de glucosa, brindando a los usuarios herramientas para lograr tener una mejor calidad de vida.